Compadre, solo a usted quiero contarle Mi problema solo por querer pasarme de lindo y de bello Compadre, tres novias conseguí muy lindas todas Yo me creía ser por ello el papi del mundo Por tenerla a las tres, por besarla a las tres Y acariciarla a las tres, y gozarla a las tres De pronto todo cambió, pues una se enteró Y a las otra aviso y quedé solo y sin nada Compadre, ¿qué me dice usted? Con tres novias yo no sé, con dos novias es mejor Una sola es lo ideal, para así no fracasar Con tres novias yo no sé, con dos novias es mejor Una sola es lo ideal, solo estás por Agayú Por Agayú, como dice el refrán El que mucho abarca, poco aprienta Solicina, solicina Y ahora solo estás Solicina, solicina Y eso sí no estás Solicina, solicina Búscate aunque sea Un refrán que no le vence ni un mosquito por ahí Con tres novias yo no sé, con dos novias es mejor Una sola es lo ideal, para así no fracasar Con tres novias yo no sé, con dos novias es mejor Una sola es lo ideal, solo estás por Agayú Por Agayú, como dice el refrán El que mucho abarca, poco aprienta Solicina, solicina Y ahora solo estás Solicina, solicina Y eso sí no estás Solicina, solicina Búscate aunque sea Un refrán que no le vence ni un mosquito por ahí Solicina, solicina Y ahora solo estás Solicina, solicina Y eso sí no estás Solicina, solicina Búscate aunque sea Un refrán que no le vence ni un mosquito por ahí Y lo que tú no sabes es que A cualquiera le pasa lo mismo, oye Con tres novias yo no sé, con dos novias es mejor Una sola es lo ideal, para así no fracasar Con tres novias yo no sé, con dos novias es mejor Una sola es lo ideal, solo estás por Agayú Por Agayú, como dice el plan El que mucho abarca, poco aprieta Solicina, solicina Y ahora solo estás Solicina, solicina Y eso sí no estás Solicina, solicina Búscate aunque sea Un refranjero, levante y un mosquizo por ahí Solicina, solicina Y ahora solo estás Solicina, solicina Y eso sí no estás Solicina, solicina Búscate aunque sea Un refranjero, levante y un mosquizo por ahí Un refranjero, levante y un mosquizo por ahí Un refranjero, levante y un mosquizo por ahí